Si tu programa de inglés es requisito, ese programa de inglés está conectado al diploma, académicamente y curricularmente está conectado, podrías hacer la solicitud dentro de Canadá. Ojo, no todos los programas de inglés están conectados para hacer un prerequisito para un programa. Entonces es lo primero que habría que definir. Si no está, entonces no, no puedes hacer nada dentro de Canadá y tendrías que hacerlo fuera de Canadá, pero no necesariamente te tendrías que ir. Se puede mandar en línea, tarda de dos a tres meses el proceso, lleva una logística un poco distinto, no te confundas, el trámite fuera de Canadá no protege tu estadía aquí. Entonces, si llega el tiempo de tus seis meses, tendrás que hacer una extensión para seguir esperando el proceso de permiso de estudios y no puedes seguir estudiando. Tienes que parar al día 180. Solamente se pueden estudiar los primeros 180 días de la primera estadía. Hay muchas escuelas, muchas agencias que venden programas de inglés como visitante y que haces una extensión y cosas así. No es posible y hay historias de terror. Tengan mucho cuidado. La ley es bien clara. Si tú eres elegible para hacer el trámite dentro de Canadá, no es un flagpalling. Es un trámite enviado a migración en línea justificando que tu programa de inglés es un prerequisito del diploma y entonces la loa del diploma, la carta de aceptación del diploma, junto con la confirmación y la comprobación de que el programa es un prerequisito, lo mandas a procesarse dentro de Canadá en Beggarville, se hace en línea, y cuando te contestan y te mandan la aprobación, ahí sí haces un flagpalling. Pero el flagpalling es solo para activar el permiso, porque el trámite ya se hizo. El trámite no lo haces en el flagpalling. Entonces mucho cuidado con ese tipo de detalles porque suceden muchas cosas y si cometes un error te dejan afuera o te mandan a México.